Viernes 23 de septiembre, yo soy Adimos y esto es Inexpress. La Fiscalía General de Guanajuato confirmó la detención este jueves de Ricardo N., alias El Coco o El Tito, un objetivo generador de violencia. La dependencia detalló que se logró la captura del sujeto por medio de la obtención de datos de inteligencia. El canciller Marcelo Ebrard este jueves insistió en la integración de un comité de mediación integrado por varios jefes de Estado y de gobierno que promueva el cese de la guerra en Ucrania durante su discurso en la Asamblea General de la ONU. Este comité estaría impulsado por personalidades como el Papa Francisco, el primer ministro indio Neradra Modi y el secretario general de la ONU Antonio Guterres. Los generales de la alcaldía Miguel Hidalgo rescataron a más de 50 perros que estaban hacinados dentro de un predio que fue desalojado. Alessandra Rojo de la Vega, directora de Desarrollo Social de la Alcaldía, dijo que el gobierno capitalino tomó la custodia de ocho canes, aunque todavía están buscando atención veterinaria para todos ellos. Las provincias occidentales respaldaron este jueves a Ucrania en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas frente a las nuevas amenazas lanzadas por el presidente ruso Vladimir Putin, que optó por movilizar a cientos de miles de reservistas y amenazó con su arsenal nuclear. El gobierno de Nicaragua, a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, bloqueó las emisiones de la cadena internacional de noticias CNN en español, tras constatar que su contenido vulnera y lesiona las normas jurídicas del país, según una resolución divulgada. Un pasajero de la aerolínea América Airlines, que viajaba desde Los Cabos, Baja California Sur, a Los Ángeles, California, fue arrestado por el Buró Federal de Investigación de Estados Unidos luego de que golpeó a un sobrecargo durante el vuelo. Al momento de aterrizar en Los Ángeles, los agentes policiales ya lo estaban esperando para detenerlo. David Bowie fue homenajeado este jueves con una placa en el Paseo de la Fama de la Música de Londres. La placa contiene la palabra ícono y fue develada en una ceremonia en la que interpretaron los éxitos de Bowie. El Festival Internacional Globo León de 2022, que se verá a cabo del 18 al 21 de noviembre, anunció que Martin Harris y Tiesto, dos de los mejores DJs del mundo, se unirán para dar un concierto el sábado 19 de noviembre. Esto es en Inexpress, ya te informaste en tan solo dos minutos. Si quieres más noticias no se olvide visitar reportaindigo.com. Yo soy Adimos, nos vemos el lunes. Gracias. 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 Gracias.